Quiero darles la bienvenida a la séptima edición de los Diálogos del Agua América Latina-España, la gestión y la gobernanza de las aguas subterráneas. Los acuíferos cobran trascendental relevancia para la seguridad hídrica y la acción climática. Nuestra América Latina y el Caribe es rica en recursos hídricos. Por ello, desde CAF hemos apostado por apoyar a los países, ponemos a disposición nuestra vocación, decidido esfuerzo y mejores instrumentos para impulsar una región más verde, inclusiva y enfocada en la gente. Desde el Ministerio estamos trabajando sobre un plan de acción específico para aguas subterráneas. Sabemos que tenemos que ahondar en aquellos aspectos que no siempre son bien tratados en nuestra planificación, aspectos como la mejora del conocimiento, la calidad del estado de los acuíferos, en relación con las presiones e impactos en cantidad y en calidad. Venimos trabajando en la identificación de oportunidades que sirvan para apoyar a América Latina y el Caribe en la provisión del abastecimiento y en la mejora de la gestión de este recurso tan esencial para el corto plazo, para el desarrollo de la economía, pero sobre todo para avanzar en esa transición hacia un modelo económico más sostenible. El uso intensivo de este recurso ha conducido, y esto ha estado muy documentado, a que existan desequilibrios que arriesgan la sostenibilidad de estas fuentes de agua. Los acuíferos son un recurso estratégico para los países y para la región en su conjunto, y esto demanda que nuestros países destinen mayores recursos para el conocimiento pleno de la capacidad real y el estado de los mismos. Para tener un gestionado importante, necesitamos un buen asesco y monitoreo de los recursos de agua, porque están cambiando y porque el agua es visible, necesitamos invertir más en este círculo extranjero, en la información de la comprensión, la ciencia, la ciencia, las sinergias, las asignaciones, exactamente lo que estamos haciendo hoy. ¿Cómo se puede visibilizar este recurso y cuáles son las acciones y las condiciones que requiere una gestión sostenible del mismo? Estábamos acostumbrados a tener mucha agua y a no pensar en que se nos podía, cuando menos, limitar en su uso. México, como ustedes saben, de no ser por los huracanes, sería un desierto. Así que si no empezamos a darle mayor importancia al reuso, que aquí en el Valle de México solo usamos el 3% del agua reutilizada, no tendremos viabilidad hacia el futuro. Tenemos aproximadamente un 40% de nuestras masas de agua subterránea, nuestros acuíferos, que no están en buen estado, por distintos motivos, por sobreexplotación, por contaminación, fundamentalmente contaminación difusa causada por la agricultura. Ese es el principal uso que tienen estas aguas en España. Para visibilizar ese recurso que se ha llamado invisible, pues digamos, hay que pensar que primero hay que conocer los sistemas acuíferos, saber dónde están, cómo es su geometría, sus dinámicas de flujo, cómo son sus condiciones hidráulicas, cuáles son sus condiciones de vulnerabilidad, las afectaciones que puede tener un momento por contaminación o por presión por uso, etc. En relación con los recursos hídricos, siempre hemos tenido problemas, problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la contaminación difusa, pero problemas que tienen que ver con la sobreexplotación, cuando las demandas son mayores que los recursos. Pero fundamentalmente tenemos así una calidad de agua importante y todavía de muy buena calidad, que tenemos la responsabilidad de preservar y de generar programas de trabajo conjunto entre los países para garantizar su calidad y su uso sostenible en el tiempo. La existencia de un acuerdo o mecanismos institucionales no garantiza, obviamente, una cooperación eficaz en la práctica, pero sí la puede facilitar e impulsar mucho. ¿Cómo hacer visible lo invisible? Estas aguas, por estar bajo superficie, efectivamente son invisibles y eso muchas veces lleva a problemas de gestión, que es lo que convoca este diálogo, esta reflexión, España, América Latina y el Caribe, CAF, en torno a entender cómo podemos mejor gestionar este recurso vital subterráneo, que por otro lado representa al 30% del agua dulce del mundo. Reciban todos un cordial saludo en nombre de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Gracias por ver el vídeo. CC por Antarctica Films Argentina